entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al legislador Walter Berarducci en el aire de Cuentos Chinos. ¿Cómo estás Walter? Buenos días. Buen día chino, buen día a tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias Dios, muy bien. Espero que ustedes también. Estamos bien disfrutando de este día primero. Mucho viento, mucho viento hoy en la mañana, ¿no? Me imagino que cuando llevaba a los chicos al colegio debes haber padecido el viento. Ya me salvé, ya están todos en la facultad. Ah, ya dejaste de ser chofer. Ya dejé de ser Uber. Bueno, está bien, lo que significa que nos estamos poniendo viejos. A mí todavía me queda la más chica, pero bueno. Todavía me queda la más chica. Bueno, estaba justo hablando de esta, sé que no es expertise, pero estuviste tanto tiempo en la municipalidad que seguramente tenés una visión a lo que está sucediendo con el transporte, que es un tema central, más allá de jurisdicción, tiene que ver con la realidad y un problema estructural que venimos padeciendo desde hace años los tucumanos. Sabés que el otro día reflexionaba con unos amigos en casa, tafiseños ellos, y decíamos lo importante que fue en nuestra formación, bueno, vos sos más chico, pero la posibilidad de tener un servicio de transporte, permitirnos estudiar, permitirnos un montón de cosas, que hoy también, a pesar de que se avanzó tanto en tecnología, no es que todo el tiempo pasado fue mejor, pero sin lugar a dudas que en el tema del transporte por lo menos teníamos la previsibilidad de poder ir a estudiar, no o a trabajar. Y la educación pública sumada también, la de calidad y que era realmente una herramienta de ascenso social concreta y real, ¿no? Sin duda. Es decir, el tiempo pasado sí fue mejor. Creo que la política no ha dado respuesta a muchas de las problemáticas y de la inquietud y de las necesidades de la ciudadanía. Pero si me permitís, vos sabés que esta mañana estaba leyendo el tema del transporte también tiene sus coletazos a nivel nacional, Cava, provincia de Buenos Aires, que vienen siendo las grandes subsidiadas de hace mucho tiempo en la Argentina. Pero ¿sabés lo que me llamó la atención, Chino? Hoy al mediodía están firmando un acta de traspaso Nación-Cava que le traspasa 31 líneas que tenía ante competencia y jurisdicción de la nación a Cava. A la ciudad autónoma. A la ciudad autónoma. Y ¿sabés lo que me sorprendió? En el acta te ponen la tarifa técnica y el costo real del boleto. ¿Sabés cuánto es? ¿Cuánto? 863 pesos. 863 pesos. Tarifa técnica, costo real del pasaje. Sí. ¿Cuánto está abonando un usuario en Cava hoy? 371 pesos. ¿Cuánto está aportando hasta el 31 de agosto que cubría la nación? 271 pesos de subsidio y Cava cubría 221 pesos. Esa es la discriminación y la composición del costo técnico y cuánto paga cada una de las partes, digamos. ¿Me entendés? Sí. ¿Tenemos eso en Tucumán? No. Lo único que yo sé es que la provincia le da 2.900 millones de pesos mensuales a ETA. Empezando por ahí, 2.900 millones de pesos para que lo distribuyan de acuerdo a su criterio. Pero la ley dice de acuerdo a los parámetros con que se distribuía los subsidios nacionales. Ahora bien, ¿por qué paran únicamente en la capital y no paran el transporte provincial? Acá, Chino, yo creo que hay un componente político y no técnico. ¿Me entendés? Porque ahora está bien. Antes esos 2.900 millones iban a todas las empresas, a todos los usuarios, ¿no es cierto? Teóricamente. Y ahora no van a ir entonces a lo de la capital, a las 14 líneas de la capital, ni a pagar sueldo de la capital, ni a subvencionar los pasajeros de las 14 líneas de la capital. Entonces le tenemos que quita el subsidio. O disminuirlo mínimamente. A ver, a ver, para que se entienda. Vos me decís, el gobierno de la provincia le aporta estos 2.000 millones a ETA. 2.900 millones. 2.900, sí. Sumale, sumale el boleto para los jubilados. Sí, no, no, no. Y digamos, yo siempre digo... ¿Cuál es tu estudiantil? No, es el único lugar que subsidiamos la oferta y la demanda. Punto uno. O subsidiamos uno o subsidiamos la otra. No se puede subsidiar las dos. Pero quiero hacer esto, detenerme en esto que me decís. Se le sigue dando el mismo monto de plata, pero ¿hay algún papel o algo que no va para las líneas que prestan servicio en la capital? No, porque la ley es clarita. La ley es para todo el transporte. ¿Y por qué toman esa decisión que a las 14 líneas de la capital no vayan a ese subsidio? Es una decisión unilateral de ETA, que son los beneficiarios del esfuerzo, no que hace Jaldo, no que hace Verarducci, sino toda la población para sostener un sistema, una actividad, la fuente de trabajo, que el costo del boleto sea de 6.90 hoy para los usuarios y que estamos pagando mucho más los usuarios de la provincia con respecto a usuarios comparativamente de otras jurisdicciones, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, acá hay algo, hay algo raro. No, yo no creo que, yo no, yo creo que no, no existen las brujas, pero de que las hay, hay. ¿Me entiendes decir que el sistema de transporte se pare únicamente en la capital y siga siendo rentable, siga siendo con la frecuencia correspondiente en la provincia? ¿Me entiendes? Suena, suena, hay algo raro. Por eso creo que no solamente es una visión técnica, sino también hay que darle una respuesta a estas asociaciones, a estos empresarios que vienen viviendo, subsistiendo con el aporte que vienen haciendo todos los tucumanes. No, aparte, yo tengo la tranquilidad moral, por decirlo de alguna manera, que no lo digo desde ahora, lo digo desde hace muchísimo tiempo y lo escribí en otros medios, el otro día lo recordaba, la crisis del transporte en Tucumán en algún momento tuvo perfume de limón, en otro momento fue una cuestión de que era un toma ideaca de sector, acuérdate la época de los cospeles, las especulaciones que se hacían, por ahí hablamos y los chicos dicen ¿de qué hablan? Pero desaparecían los cospeles del microcentro. Unos días antes de la ciudad. Claro, desaparecían. Bueno, ustedes son chicos, Juanchi y Leo, capaz que se recuerdan, pero uno andaba por la peatonal y no encontraba cospeles, después vinieron las tarjetas. La cuestión que siempre terminó siendo como una zona oscura donde no se les podía exigir calidad, a pesar de que se subsidiaba, como digo, a la oferta y a la demanda, no se podía exigir calidad porque siempre había algo, algo en el medio. Hoy, aparte de la prestación del servicio, debemos existir transparencia, tanto al Estado que concede ese dinero como al que lo recibe. Empezando por ese tema, yo creo que ya la ciudadanía está harta de desentenderse, de pensar que se puede hacer lo que se quiere. Primero tenemos que ver cómo se vino imputando esos 2.900 millones de pesos mensuales. Tasa de uso que nunca se dio a conocer, porque nadie te dice cuántos boletos cortan. Nadie. Y cuántos boletos cortan, cuál es la recaudación real. Por eso te digo, mira de sencillo, en Cava, que están confrontándose, porque hay intereses por medio, hay mucho dinero por medio, pero te dicen, la tarifa técnica es 863 pesos. En Tucumán, ¿cuánto es? Han presentado un pedido en el Consejo Deliberante Chino de 1.490, creo, pero dijeron, con 9.60 no conforman. Sí, sí, es una cuestión medio loca. Empresario, cualquiera de empresarios dice, yo tengo un costo de 1.490, pero me conformo si me dan 9.60. ¿Cómo? ¿Me entienden? Entonces, o están jugando, o se están burlando de la ciudadanía, y sobre todo, o se está mal usando los fondos públicos. Porque con mucho esfuerzo está aportando todos los tucumanos y todos los contribuyentes, que tranquilamente, si vos me decís ese dinero, podría ir a otras instancias de la administración, como ser obra, como ser educación, como ser salud. O terminar de una vez por todas, como te digo, capaz que es una decisión central. O se subsidia la oferta, o se subsidia la demanda. Así de simple. O se paga la tarifa plana, cuánto el costo es real. Y bueno, empresarios, muchachos, van a cobrar los 1.490, salgan a conquistarlo al usuario. Al público, claro. Y de ahí se toma caso puntual y se subsidia, entiende, a la gente que necesite. Estoy hablando de subsidio. ¿Sabes qué? Cava va a mantener el sistema de la red sube por un tiempo que no va a aumentar, con los descuentos encima del 50, el 75% que prevé esa instancia. Me refiero, con cuestiones muy claras. Sí. ¿Clarito? Exactamente. Y creo que es la tranquilidad. Y con la transparencia que lo conozcan todos. Exactamente. Walter. Exactamente, si me permite, para cerrar el tema. Creo que la dirigencia política, la que tiene responsabilidad institucional, los órganos concedentes, los órganos de control, las reparticiones técnicas, no tenemos que sentar y definir a ciencia cierta qué tipo de movilidad queremos en la provincia, qué tipo de comunicación queremos en la provincia, de acá a 10, 20 años, fijar las pautas y empezar a trabajar para mejorar la conectividad, que es algo tan esencial hoy en la sociedad. Y después ver si se lo hace por administración, se lo terceriza, qué tipo de transporte utilizamos, ¿me entendés? Pero creo que estas peleas que venimos teniendo, Chino, entre jurisdicciones provinciales y municipales, en las cuales yo fui parte, creo que ya se agotó, creo que llegó a un término. Y el Estado, el Estado en general provincial y municipal, los municipios que vienen, donde todos sus habitantes necesitan circular y moverse dentro del territorio provincial, nos tenemos que sentar, trazar las 3, 5, 10 ideas fuerzas con las cuales tenemos que trabajar, ya sea en infraestructura, en obra, en determinación de los recorridos, de la frecuencia, y fijarla, como te digo, como política pública, de acá en adelante. No lo hicimos en el pasado, está bien, ya el pasado, no podemos llorar sobre la leche derramada, pero creo que es un momento de estas crisis, que es en todas, Yo sabes que yo tengo un nivel de hartazgo, porque por ahí sentarme todos los días, Yo me imagino que cada 15 días tenés que hablar de lo mismo. Y vos decís, es una secularidad permanente, y que no podamos avanzar, como dicen los chicos ahora, a traza. Dos minutitos, contame el viaje a Curitiba, en la delegación de la legislatura, Percepción, por ahí, digamos, la cosmovisión permite decir, bueno, a ver, si lo hicieron ellos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Creo que esa es la sensación que uno trae, cuando ve que a grandes problemas, los solucionan con sentido común, que en Tucumán parece el menos común de los sentidos. Mira, primera vez que tengo una, que participo en un evento de estas características, y lo primero que te tengo que decir, no te voy a hablar de la calidad del transporte, de la calidad de urbanización, sino de la calidad institucional. Este plan estratégico chino fue ideado en 1972, y fue mantenido, respetado, obviamente actualizado, tienen cláusulas de actualización, pero si vos me querés decir, que lo más destacable es la política pública fijada, consensuada y respetada. ¿Me entiendes? Imagínate, en 50 años, 52 años, han pasado diferentes gobiernos, han pasado diferentes colores, han pasado diferentes situaciones económicas, políticas, que todos lo conocemos, también como vecino país, pero han tenido la altura, la capacidad de mantener políticas, que, ¿sabe cuál es la premisa? el bienestar del ciudadano. Tan simple y básico como eso. El bienestar del ciudadano, te trabajan en el medio ambiente, te trabajan en el uso del suelo, te trabajan en el transporte, te trabajan en la producción, como meta, el bienestar del ciudadano. Entonces, si vos me decís, la experiencia, uno lo había leído, lo había escuchado, había leído ponencias, y todo lo demás, pero ahí ha vivido, de que la dirigencia política, realmente de los diferentes partidos, lo único que tiene en vista, es el bienestar del ciudadano, que es un ejemplo a seguir, a tomar, y realmente a practicar, en este Tucumán, que no solamente tenemos problemas, en el transporte, sino en muchísimas áreas, que son tan neurálgicas, para el bienestar de todos los ciudadanos. No te robo más tiempo, que tengas buena jornada, abrazo grande. Muchísimas gracias, Chino, y un abrazo grande para vos, y toda tu audiencia. Pasaba Walter Berarducci, legislador de la provincia de Tucumán.